En el 202 aniversario de la Revolución de Mayo, el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Ciglioni, participó de un acto que se realizó en la Escuela de Enseñanza Media Nº 6 de la Villa 2124 de Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo destacó la necesidad de que la patria se construya con todos y con todas adentro. Creo que nunca, con más razón que en esta época, cuando tenemos una presidenta que lidera un proceso político que empezó desde 2003 y es un proceso que, entre otras cosas, recuperó la patria. Volvemos a tener orgullo de hablar de la patria y de reivindicarla. Cuando ella dice, tenemos patria, en algún sentido hace una referencia implícita a la inclusión, a la inversión en educación, a los 5 millones de puestos de trabajo. Toda historia es una historia presente, siempre se reescribe desde el presente. Y de la patria hablaron otros, hablaba la dictadura de la patria, pero no es esa patria a la cual nosotros nos referimos. Aquella era una patria para pocos, era una patria xenófoba. A nosotros nos gusta que vengan los compatriotas del resto de América. Nos gusta pensar una patria en donde los que menos tengan cada vez lleguen a más derechos. Una patria de derechos. Esa construcción política que empezó el 25 de mayo de 1810, con la extensión posterior de derechos a los aborígenes, a los esclavos. Bueno, hoy, como dijo uno de los docentes, está presente. Está presente en nosotros, aparte de trabajar con la comunidad educativa de acá de la Villa 21-24 de Barracas, también necesitamos el apoyo y que nos den esos derechos que hoy me parece que nos están faltando. A los pibes, fundamentalmente, en el ámbito del gobierno de la ciudad. Yo les he pedido en forma encarecida que nos den, dentro de las posibilidades que tienen, las cuestiones que a nosotros nos hace falta, que creo que la tienen, y que, bueno, son necesarias para el desarrollo de la escuela. Porque estos chicos, fundamentalmente de la Villa, son los más perjudicados. Estos pibes, con respecto a la igualdad de oportunidades de otros, estamos en total desventaja. Yo me siento contento por lo que están haciendo mis profesores, mis compañeros, lo que están haciendo ahora. Es un orgullo que muestren esto por primera vez en la escuela 6. Mi sueño es seguir terminando de estudiar y ser profesor como son ellos, que son unos buenos profesores, son copados, te enseñan todo. La verdad que está re bueno, es la primera vez que se hace algo así tan grande y con esfuerzo de todo se pudo lograr esto, está muy bueno. Que estén mejor hechas y que la gente nos ayudara y el gobierno un poco más. Estamos felices de festejar este, es la primera vez que hicimos esto. Yo vengo desde el primer año acá y está re bueno. El año pasado hicimos también así, pero fue en la calle, acá en el Liriarte. Y bueno, está re bien y ahora está levantando mucho el colegio. El sueño que tenemos todos es ver que la escuela está bien, terminar, tranquila, que podamos estudiar dignamente y se puede terminar el secundario tranquilo. Gracias. 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 Gracias.